Dios, danos fuerza, que siempre elijamos tu voluntad sobre cualquier cosa, que amemos a nuestro cónyuge como a nosotros mismos, que cada día estemos anclados a ti. Retiro de dos días para matrimonios jóvenes de 0 a 15 años de casados, 18 y 19 de noviembre en Porta Hotel Antigua Guatemala, 2,200 quetzales por pareja. Invitados especiales, Ricardo y Susana Rodríguez. Saludos amigos, aquí está Ricardo Rodríguez, muy contentos en invitarles a este retiro de matrimonios, matrimonios de 0 a 15 años, retiro de dos días anclados a ti. Junto con mi esposa Susana estaremos compartiendo lo que Dios hizo en nuestras vidas, en nuestro matrimonio y queremos que ustedes sean parte de estos días, que se que bendecirán y fortalecerán su matrimonio. No se lo pierdan, nos vemos muy pronto. Bendiciones. Inscríbete en fraterticket.com, centros de información y entre semana en la Frater Librería.